Estamos en Certezas y Paradojas y en esta ocasión nos encontramos con la doctora Iraíz Castillo, ella es docente investigadora de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud en la Licenciatura en Nutrición. Iraíz, bienvenida a Certezas y Paradojas, es un gusto tenerte con nosotros y nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre la cuestión que están desarrollando algunos adolescentes en una edad promedio entre los 12, 18 o 20 años, sobre esta cultura que está un poquito de moda, que es la cultura fitness, en donde van al gimnasio, les establecen un coach, un coach que en muchas ocasiones se detenta también como nutriólogo, que no sabemos si llegan a ser nutriólogos o no, pero que les establece o que les impone una dieta un tanto balanceada y que vaya acorde a su figura física, a sus necesidades físicas, a lo que ellos quieren mostrar, a lo que ellos quieren visibilizar, que por lo regular las mujeres se quieren ver delgadas, se quieren ver con cuerpos torneados, con cuerpos fortalecidos. Sí, efectivamente, ahora es un poquito más, el estereotipo se ha puesto más de moda, digamos, a mostrar un cuerpo más trabajado, con más músculos. Esto tiene que ver incluso con que el hecho de tener esa disciplina, de ir al gimnasio, de llevar una dieta, habla de un autocontrol, de los propios jóvenes. Entonces, esto es lo que se está poniendo más de moda a través de los medios de comunicación, de Facebook, de Instagram sobre todo. Entonces, los chicos quieren parecer, bueno, ese es su ideal estético, entonces ellos buscan alcanzar ese ideal. Sí es un tema de riesgo porque, a ver, el hecho de ir y hacer ejercicio y alimentarse bien es adecuado, es algo saludable, pero cuando lo hacen de manera excesiva o cuando son mal orientados, entonces ellos ponen en riesgo su salud. Efectivamente pueden caer en una conducta obsesiva. Esta conducta obsesiva está relacionada con un trastorno que se denomina vigorexia. Sí, la vigorexia es un trastorno que ahora está catalogado como un trastorno obsesivo, sí, está dentro de los trastornos obsesivos, confusivos. Sin embargo, se trabaja también de la manera en que se trabajan los trastornos de alimentación. Hay algunos autores, expertos en este tema de la vigorexia que le llaman anorexia inversa. Porque es lo mismo, o sea, una persona con anorexia quiere estar muy delgado y entonces deja de comer ciertos alimentos, pero la persona que quiere estar muy musculoso, con muy poquita grasa, lo que hace es comer muchos alimentos de cierto tipo, no de todo, y hace un exceso de ejercicio. Pero, a ver, también hay aislamiento social, hay ansiedad, hay muchas veces una comodidad con depresión, es decir, se comparten muchos factores entre los trastornos de alimentación y lo que se llama la vigorexia. Te agradezco mucho, Ereis, tu participación y esperamos haya sido de su interés y que tengamos una nueva plática al respecto, ya que es un tema de actualidad.